Mi nombre es José Luis Ramos Martínez, estamos en el municipio de Ciudad Valles y me dedico a la venta de agroinsumos, fertilizantes y productos de protección de cultivos para la empresa Ferti Valles. Mi nombre es Uleyma Medel Rodríguez, trabajo en la empresa Ferti Valles como asesor técnico. Nos estamos enfrentando a una crisis en materia de fertilizantes. Los precios de los fertilizantes a nivel mundial se han incrementado en un 300%. Esto ha dado pie a que de repente surjan fuentes mágicas de fertilización. Debido a esto se ha empezado a tratar de sustituir la venta de fertilización química por fertilización mineral, siendo esto muchas veces un producto de muy lenta solubilidad y en consecuencia que no está disponible de manera inmediata. Que no tienen las calidades ni las composiciones químicas que manejan o bien productos que vienen en concentraciones demasiado pequeñas que solamente nos hacen pensar que hacemos, como que hacemos algo, pero al final de cuentas los resultados pues no se van a ver. Estos productos generalmente no los manejan con precios extremadamente bajos. Hoy más que nunca es muy importante considerar el costo-beneficio. Algunos productos Milagro ofrecen 2% de nitrógeno en su concentración y precios de oferta de 6 mil pesos. Si yo quisiera aplicar 50 unidades de nitrógeno con ese producto, tendría que aplicar 25 toneladas. 25 toneladas a 6 mil pesos son 130 mil pesos. Mientras que una tonelada de urea que aparente ser cara, que vale en el mercado alrededor de 18 mil pesos, con 100 kilos, mil 800 pesos estaría haciendo ese aporte. Incluso en la zona está entrando un producto que tiene un alto contenido de calcio, el cual es problemático porque nosotros ya tenemos mucho calcio en nuestro suelo y obviamente pues choca, ¿no? Tener calcio y ponerle más calcio al final no es viable. El por qué utilizamos MicroEssential pues tiene una razón. La razón es que estamos sobre suelos calizos, suelos con altos contenidos de carbonato de calcio y con pHs alcalinos. Sabemos que la mayor eficiencia de absorción de fósforo es en rangos de pH de 5.5 a 6.5. Estos suelos tienen pHs de 8 y hacia arriba. Entonces, fuera necesario pues aplicar una fuente ácida, de reacción ácida, ¿verdad? Y MicroEssential cumple muy bien esa función. Es la mejor opción dentro de la gama de productos fertilizantes que existen. Adicional al MicroEssential, hoy consumimos MicroEssential TRB, que es una tecnología que nos ha incrementado el amacollamiento. Hemos evaluado amacollamientos por arriba del 30% versus MicroEssential solo. Yo invito a todos los productores a que compremos a conciencia, a que invertamos, a que nos veamos como empresarios y ustedes vean la calidad de los productos, la composición de cada uno de los productos y los resultados que puedan obtener. En la zona ya tenemos muchos, muchos, muchos trabajos realizados con éxito todos ellos y que al aplicar los productos de Izaosa, ustedes van a tener la garantía de que van a tener una buena producción. En resumen, la misión de Fertivalles es dar acompañamiento a los productores buscando que tengan un máximo beneficio de lo que usan y de lo que hacen, ¿verdad? Entonces, pues en ese tenor tenemos que aliarnos de marcas confiables, de marcas que garanticen la alta calidad.